René Cornejo. Muchas gracias a todos ustedes. A ver un poco por favor a su presidente regional. Está pasando. Estamos trabajando, todavía no hemos terminado el Consejo de Ministros. Hemos terminado de escuchar las palabras del presidente regional. Hemos escuchado a los alcaldes provinciales todas las preocupaciones, incertidumbres, demandas que requieren. Y esto no hace más que fortalecer la convicción de venir acá a Locumba para trabajar de la mano con sus autoridades. Hemos también ya hecho una propuesta atendiendo los pedidos de los alcaldes de lo que es materia de los sectores de transportes y comunicaciones, vivienda, construcción y saneamiento, agricultura. Ahora están todavía exponiendo los ministros. En un momento le hemos traído también al ministro de Educación, creo que está por acá, aquí también. Pero todavía le falta exponer. Pero lo que sí les puedo adelantar es que en este esfuerzo que venimos hoy día a Tacna para trabajar un proyecto común de desarrollo para Tacna, hemos ya comprometido más de 2.000 millones de soles para la región de Tacna. Ese es un compromiso que estamos trabajando con ustedes y eso lo vamos a cumplir. Bueno, quiero, para avanzar rápidamente, porque sé que muchos no han almorzado, otros ya almorzaron, están gorditos. Pero para avanzar voy a darle la palabra al ministro Carlos Paredes que nos diga básicamente las principales obras de infraestructura en las que se está trabajando. Carlos. Gracias, presidente. Amigos, hoy día es un día muy, pero muy importante porque hemos venido a cumplir con un encargo del presidente para anunciar las principales obras de infraestructura que vamos a hacer en la región Tacna. Ahora, solamente en lo que corresponde a mi sector, transportes y comunicaciones, hace unos minutos hemos asumido compromisos bien concretos que suman por lo menos 1.044 millones que se van a invertir en transportes y comunicaciones en Tacna durante esta gestión. ¿Cuáles son esos compromisos? Uno de ellos, tal vez el más anhelado por Tacna desde hace décadas, es la carretera de Tacna hasta Colpa que nos conecte con Bolivia. Como ustedes saben, son casi 170 kilómetros que nos comprometemos a pavimentar. Su gobierno regional ya culminó los estudios de factibilidad y a continuación nosotros asumiremos la competencia sobre esa vía para contratar los estudios definitivos que faltan y luego la ejecución de la obra que será empezada lo más rápido posible. Pero no solamente es esa carretera. Hay otras más que nos hemos comprometido, como por ejemplo, desde el desvío Humajalzo hasta Desaguadero, desde Tacna, Tarata hasta Mazocruz. Los estudios los estamos terminando y antes de fin de año convocaremos la ejecución de la obra. Pero además, hemos anunciado también el compromiso de llevar a cabo los estudios para el ferrocarril Tacna-Rica y los estudios para el Puerto Grau para que en función a los resultados que arrojen esos estudios, ahora sí dejen de ser una idea y comiencen a plasmarse en acciones, pero en función a los estudios. Y eso nos estamos comprometiendo a hacer. Finalmente, hemos anunciado todas las obras vinculadas a telecomunicaciones, lo que es la fibra óptica que va a permitir una velocidad mucho mayor en las comunicaciones, que no solamente va a beneficiar a las capitales de provincia en Tacna, sino también a los distritos. De esa forma, las telecomunicaciones del siglo XXI llegan a Tacna para darle competitividad de manera de beneficiar a sus pequeñas empresas, beneficiar a las comunidades en general. Finalmente, también nos hemos comprometido a darle prisa para que el convenio de rooming fronterizo con Chile se haga realidad para que los miles de turistas que todos los días pasan hacia Tacna puedan usar el teléfono como si fuera local. Eso va a facilitar el intercambio entre Tacna y Arica para beneficiar a toda la población de la región. Esos son algunos de los compromisos cumpliendo el encargo del presidente para que Tacna tenga la infraestructura que se merece y aproveche las oportunidades que se le presentan de aquí en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. De ahí también el ministro de Agricultura también ha hecho una exposición y quisiera, Milton, que por favor, de manera resumida nos diga los principales proyectos en los cuales nos estamos comprometiendo. Bueno, buenas tardes, presidente, señor presidente regional, queridos amigos. Bueno, hemos venido también con muy buenas noticias. Vamos a hacer la segunda etapa de Vilavilani 2. Como ustedes saben, esto va a permitir un metro cúbico por segundo para Tacna. Eso va a permitir también que en la parte poblacional se resuelva el problema de escasez de agua y por el lado agrícola vamos también a mejorar la situación, sobre todo en la zona de la Yarada. El siguiente compromiso también por indicación del señor presidente de la República y discutido con el señor presidente de la región es que vamos a hacer los estudios definitivos de una vez de la irrigación Yarascay, la presa Yarascay. Eso va a permitir también desarrollar todas las irrigaciones en la zona de Zama y va a permitir que Tacna siga fortaleciendo su agricultura del futuro. Otro de los compromisos es que nos hemos comprometido también a hacer la represa Callazas. Tenemos ya, se están finalizando los estudios a nivel definitivo y cuando sepamos cuánto va a costar, lo vamos a hacer. Además, tenemos la presa Jarumas 2 y tenemos como 7 u 8 proyectos más pequeños en el marco de Virriego, que es un proyecto que ha creado el presidente de la República para llevar agua a las zonas altoandinas, sobre todo las más alejadas y de las que nadie se había acordado y los hemos traído, y hemos traído estos proyectos, hemos traído esos compromisos para hacerlos realidad. Así que, presidente, vamos a recibir también las solicitudes y vamos a terminar de discutir también con los alcaldes. Listo. Muchas gracias. Sí está también la preocupación para desarrollar el agua en Morrozama, pero el tema es en Morrozama que lo que queremos es construir un muelle artesanal. Acuérdense que yo estoy en Morrozama para Navidad, estoy con ustedes, y ahí nos hemos comprometido a desarrollar el muelle artesanal, la planta de hielo, que es lo que requieren nuestros pescadores. Eso ya lo estamos trabajando con la ministra de la producción, con Gladys. Así que, gracias, Milton. También hemos trabajado y ya la exposición del ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, con René. Yo no sé, René, si nos puedes dar algunos alcances. Muy bien, vecinos, señor presidente, señor presidente regional, colegas, congresistas, muy breve, yo sé que todos estamos con el sol, decime la cabeza. Acá hemos venido ya a comprometernos a incrementar sustancialmente. Vamos a triplicar solo en este año las inversiones en agua y en pistas y bebidas que teníamos en Tacna. Vamos a trabajar, por supuesto, en Tacna, en Candarabe y en Tarata. Y, por supuesto, dejamos los cumbas como el broche de oro y el postre que el señor presidente lo va a anunciar. Hemos tomado ya, para que tengan emoción, caballeros, porque el presidente no solo promete, sino que hace. Y acá, en el caso de Morro Sama, ya estamos trabajando directamente del ministerio para asegurar que no haya razón alguna, que no cumplamos con nuestra promesa de ponerle el agua potable, el desagüe, como corresponde a Morro Sama. Y para el tema de los cumbas, yo creo que corresponde al señor presidente de la República, que al final, cuando cierre, les haga los anuncios correspondientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y también, es verdad, está lo del fortalecimiento de la presa de Aricota, así que, de la laguna de Aricota, perdón. Pero también quería, yo quería que Jaime nos hable un poco de lo que es educación, que tenemos acá, Cam. Muchas gracias a todos. Lo que solamente quiero mencionarles son cuáles son las oportunidades que nosotros les vamos a dar a nuestros niños y a nuestros jóvenes cactaneños. Lo que hemos estado discutiendo, y vamos a acabar de discutir en las próximas horas, es una inversión de 46 millones de soles en infraestructura educativa aquí en Tacna, en los distintos distritos, incluyendo un colegio emblemático en Tacna. Hay también una inversión importante aquí en el mismo locumba que el presidente va a anunciar. Lo otro que les quiero mencionar es que nosotros tenemos que invertir en los profesores, en los directores que trabajan aquí en Tacna. Este año se van a capacitar a 516 directores de aquí, de la región de Tacna, que son más de la mitad de los directores que están trabajando en este momento. Y se van a otorgar talleres de capacitación a todos los profesores de primaria y de inicial aquí en Tacna. Y finalmente yo quiero mencionar el tema de las becas. Las becas son algo que nos permite justo darle la oportunidad a los jóvenes, para prepararse mejor para esos jóvenes que son el futuro de Tacna y el futuro de Perú. Para prepararse mejor y para asegurar que podamos seguir creciendo como país. Este año se van a invertir, en primer lugar ya en este momento hay 100 docentes de Tacna que están haciendo talleres de capacitación en España, en este momento. Y van a haber 200 becas en total este año para directores y profesores. Y por otro lado hay 347 becas este año para jóvenes tacneños, para que se preparen las mejores universidades e institutos técnicos del Perú y de aquí en la región. Esa inversión es fundamental para lograr una mejor capacidad y una mejor capacitación de nuestros jóvenes que son el futuro de la región, el futuro de Locumba y el futuro de Perú. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y muchas gracias a todos ustedes, incluyendo a los de la harina. A todos. Muchas gracias. Hoy día quiero saludar a todo el pueblo de Tacna desde aquí. Aquí es una etapa, una coyuntura importante porque hemos delimitado definitivamente nuestra frontera con Chile. Sabemos que tal vez Tacna no ha tenido lo que esperaba, pero de todas maneras no podemos decir que ha perdido, porque hoy día ya nuestros pescadores van a poder acceder a la pesca de altura sin necesidad de estar pidiendo permisos, de estar siendo detenidos por el país del sur. Y además de esto, quiero señalar que en Arica, en Santiago, ha habido una reunión 2 más 2 donde han estado nuestra canciller y nuestro ministro de defensa y ya el gobierno de Chile a través de su Capitanía de Puertos ha solicitado a su Poder Judicial que deje sin efecto la retención o multas a nuestros pescadores que están detenidos en la zona de Arica. Eso es una muestra de que se viene trabajando con patriotismo, con responsabilidad, con seriedad y con la firmeza que se requiere un país soberano y libre para haber llevado una causa nacional a un organismo, a una corte internacional y que se cumpla esa sentencia. Hoy día también estamos señalando de que el día de hoy están saliendo dos naves para ir a todo el territorio de mar que la corte nos ha otorgado. Hoy día ponemos pie también en nuestro mar de dominio marítimo. Así que un saludo a nuestra marina, a nuestros equipos de investigación oceanográfica, que serán los que van a determinar qué potencial tenemos para la pesca, para todo el Perú y particularmente para el pueblo de Tacna. Así que vamos a seguir trabajando en mejorar la situación de nuestros pescadores, nuestros armadores y queremos la pesca y consumo humano. Pero también como lo dije en la mañana, cuando no estaba el sol todavía a punto y que hoy día estamos, yo por lo menos lo estoy gozando porque este era el sol que extrañaba desde el año 2000 cuando estaba en Locumba, en el Fuerte Arica, con mis soldados, señalé de que para mí es emotivo estar presente aquí en Locumba. Yo he venido acá cuando había que venir a hacer la peregrinación al señor de Locumba, nos veníamos desde el Fuerte Arica a pie para las misas y para participar en todos los eventos festivos. He venido acá cuando veníamos a hacer las competencias corriendo desde el puente donde está el Puente Gloria hasta acá y he recorrido estas zonas porque he cubierto los procesos electorales cuando estaba acá. Por lo tanto, creo conocer un poco de esta región bendita a la cual la quiero mucho y por eso ahora el destino y ustedes me ponen de presidente estoy tratando de dar a Locumba y a Tacna esas reivindicaciones que faltan. Probablemente no resolvamos todos los problemas. ¿Quién puede decir que resuelve todos sus problemas? Pero estamos dando un paso importante. Los he escuchado a los alcaldes. Muchos decían acá no ha llegado un presidente y muchos decían a nosotros durante muchos años nos han prometido muchas cosas. El Perú está lleno de promesas, es verdad. Pero nosotros no queremos ser una promesa más. Por eso venimos acá con todos los ministros nos soleamos con ustedes y venimos a decir lo que estamos cumpliendo lo que estamos haciendo. Todavía no ha terminado el Consejo de Ministros pero sabíamos que estaban esperando acá algunos se han tenido que retirar porque como ya estaba el sol más fuerte era hora de almuerzo han llevado a sus hijos a almorzar. Está bien. Para eso están las cámaras de la prensa que cubrirán esto. Todo esto que se ha dicho se va a hacer y no se va a hacer solamente para cumplir con la foto, etc. Se va a hacer porque la gente lo necesita. Por eso es que sabemos que acá hay agricultores que Tacna es una región de agricultura, de comercio, de minería, de pesca. Y todo tiene que convivir en paz. y esa es la tarea que tienen las autoridades regionales, provinciales, distritales. Porque cada uno tiene sus propios intereses de grupo, sus intereses individuales y quiere hacerlos prevalecer sobre el otro. Por eso se crean las justicias, se crean las leyes. Porque tratamos de convivir en paz. Donde los agricultores, los mineros, los pescadores, los transportistas, los comerciantes, todos vivan en paz. A través de normas. Y que esto nos permita crear una sociedad donde nuestros hijos se críen. En futuro se críen bien, en seguridad, etc. Y por eso es que venimos trabajando este proyecto, este proyecto de inclusión social. En este proyecto de inclusión social, en este proyecto de inclusión social, además de lo que se ha señalado, siempre traemos algo para nuestro distrito, para nuestras provincias y para el distrito de Locumba justo estaba hablando con José Luis para darles, ayudarlos a hacer el estudio, porque todavía no hay estudio, tenemos que trabajarlo juntos, los estudios y el financiamiento para lo que es la planta de tratamiento de agua, de residuos sólidos de Locumba. Así también hemos quedado, René, en los reservorios, en hacer un reservorio para que Locumba tenga mejor calidad de agua. entonces también para el tema de la irrigación de las partes altas vamos a fortalecer la Laguna Aricota para poder tener el agua, para poder acá tener una mejor agricultura. También para Tacna, para la ciudad, nos han pedido el proyecto de agua y desagüe, no tienen el expediente, todavía no lo tienen, así que vamos a trabajar con ellos, con el alcalde provincial para que lo haga y hacerles y financiarles su agua y desagüe para la ciudad de Tacna, porque no es bueno, no está bien que nuestras ciudades todavía tengan el problema del agua y desagüe. Esta es una tarea a nivel nacional, no es fácil porque gran parte del país se ha ido construyendo a través de invasiones y esas invasiones se ponen en el arenal y después poco a poco van construyéndose. Entonces no es que llegue primero el Estado, el Estado llega al último, primero llega el poblador con sus esteras y después poco a poco, después de 10 años, 20 años, se le pone su... llega el Estado. Eso tiene que cambiar, pero también tenemos que cambiar nosotros, porque apenas ven una carretera y ya lo invaden. Está bien la tierra para el que la necesita, pero no para el que tiene casa y quiere tener otra casa más. Y no podemos permitir que el vivo viva del tonto. Por eso, los alcaldes y el presidente regional tienen que ayudarnos en esta tarea porque hay gente que no tiene techo y hay gente que tiene más de un techo y lo consiguen con invasiones y comienzan a traficar el terreno y al final ¿quiénes pagan? La gente del pueblo, los más humildes, porque viene la violencia, la injusticia, viene el crimen, vienen los delitos. Por eso tenemos que poner en orden. Y para eso tenemos que trabajar con la policía y con sus autoridades locales, sus autoridades regionales. Asimismo, cuando hablábamos de un gobierno de inclusión social, estamos hablando de un gobierno que ahora está invirtiendo más de 2.000 millones de soles va a invertir acá en TACN. Empezando por los programas sociales. Vamos a ampliar los programas de pensión 65, una más, el programa Beca 18 lo estamos ampliando porque sabemos que hay más jóvenes en situación de pobreza que requieren hoy día una oportunidad para estudiar en una universidad, en un tecnológico. porque hoy día el que no tiene estudios superiores no sale de la pobreza y el Estado poco va a poder hacer para sacarlo de la pobreza. Por eso es fundamental la educación y eso tienen que hacer los padres y madres de familia. Tienen que entender que para poder conservar la tierra, para no perder la tierra, tienen que estar preparados, instruidos. Si no, se las van a comprar baratas, los van a estafar. Y después no van a tener nada que dejarle a las siguientes generaciones. Por eso queremos darle la oportunidad a los jóvenes con Beca 18, Beca Presidente de la República para que puedan salir o a la capital o fuera del país a estudiar. Lo único que les pido son que regresen a trabajar tres años en su tierra. Nada más. Y de ahí que sigan para adelante. También, también, dentro de lo que es el tema educativo, estamos invirtiendo en el Distrito de la Ocupa 2.6 millones de soles para mejorar los centros educativos con mobiliario. Y vamos a seguir trabajando. Si, José Luis me señaló que requieren un centro hospitalario aquí, bueno, si tienes el expediente técnico, dámelo y ya vemos cómo lo financiamos para ponerles un mejor centro de salud, para mejorar la salud de ustedes, para cuidarlos. Pero, ojo, 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 ojo. Si no hay expediente técnico, no puedo poner la plata. Porque, como la plata es de todos, no es mi plata, entonces yo tengo que cuidar los recursos. Así que lo mínimo que necesito es saber a través de un expediente técnico la viabilidad para quienes, quienes se van a atender lo que pide un expediente. Porque ya antes ha habido tanto robo, tanto corrupto que ahora tenés con expediente técnico. Para asegurarnos todos de que esto vaya bien. Entonces, te ayudo si quieres a hacer los expedientes técnicos, pero sin expediente técnico no suelto ni un centavo. Ok. Así mismo, tenemos que trabajar actividades productivas. Pero, trabajar actividades productivas no es simplemente tratar de presionar a un gobierno de mantener actividades que ya no tienen futuro. Tenemos que mirar el futuro. Tenemos que mirar el futuro. Y eso les digo a los diferentes gremios que quieren amarrarse, a aferrarse a una actividad que hoy día ya no tiene futuro o está dañando la economía del país. Porque como presidente tengo que pensar en los 30 millones de habitantes y que la economía tiene que seguir para adelante, entonces, a los que se aferran al pasado, yo les digo, cambien, porque si no se van a quedar en una islita del pasado. Y para cambiar, hablemos entonces de, en otro nivel, hablemos de cómo podemos ayudarlos como gobierno a cambiar. queremos mejorar, por ejemplo, la sofra TACNA, que no sea como la hemos visto en el pasado. Queremos darle futuro a la sofra TACNA. Pero para eso necesito que discutamos cuál es el futuro, no que nos queremos quedar en el pasado. Yo no me quiero quedar en el pasado. Y creo que nuestros hijos están mirando hacia adelante, no hacia atrás. Por eso es que creo que hoy día tenemos que plantear fórmulas inteligentes para que TACNA sea un emporio de desarrollo económico y que así sea el ejemplo no solamente para otras regiones, sino para nuestros vecinos del sur, que vienen muchas veces acá a hacer turismo de salud, turismo gastronómico. Qué bien que vengan, que gasten su plata acá. Y hay que atenderlos bien para que sigan metiendo más plata en el Perú y eso mejore nuestra economía. Y eso va a mejorar nuestra ciudad, va a mejorar la economía de nuestras familias. Necesitamos nosotros avanzar en lo que es el desarrollo carretero de conectividad. Ya lo ha dicho Carlos, las carreteras. Yo he trabajado en Chayapalca y sé cuando el alcalde dice que nos demorábamos cuatro horas para bajar a Tarata y de ahí eran dos horas a bajar a TACNA y de ahí parábamos en el restaurante La Salida donde almorzábamos. Conozco ese tema. Por eso es que estamos empeñados en construirle su carretera para que esas cuatro horas de Chayapalca a Tarata sean 45 minutos que se pueda hacer. Así que eso estamos trabajando es en nuestro compromiso de asfaltar carreteras para aminorar los tiempos que hoy día nuestros pobladores altoandinos demoran en bajar a la capital en bajar a la costa o en subir. Asimismo integrarnos con la región de Puno para poder tener accesibilidad a la zona del altiplano. Eso genera un mercado económico importante para TACNA y asimismo las carreteras que el gobierno regional con Tito se han comprometido a conectarnos con la interoceánica a través de Candarave. Esperamos avanzar con esa carretera para que también TACNA pueda conectarse a la interoceánica y salga para el Brasil y salga para Bolivia. Es decir integrar TACNA a un circuito económico comercial que levante a esta región heroica a esta región donde nace la patria. Vamos a seguir trabajando nosotros todavía faltan otros ministros que van a seguir exponiendo cuáles son después de haberlos escuchado cuáles son los compromisos están exponiendo una serie de sectores que cuando terminen vamos a hacer un acta y vamos a publicar ese acta para que cada uno de ustedes tenga conocimiento tenga conciencia de cuáles son nuestros compromisos nosotros no nos corremos de nuestros compromisos trabajamos para que estos compromisos vayan adelante porque este gobierno no tiene el temor de salir de Lima este gobierno no tiene ningún problema de ir a Chayapalca ir a TACNA ir a Tumbes a todas las regiones del país creemos que el Perú tiene que gobernarse no desde Palacio Gobierno sino desde las regiones de la mano con sus alcaldes de la mano con su presidente regional escuchando sus movimientos sociales buscando resolver cada problema que plantean ustedes ese es mi trabajo para eso estoy de presidente para tratar de resolver los problemas pero en justicia dentro de las normas y que no perjudique a nadie eso es lo que quiero hacer y quiero decirles a ustedes para terminar muchas gracias muchas gracias a todos ustedes que me apoyaron y que si no fuera por el apoyo de ustedes no estaría aquí parado muchas gracias a todos ustedes muchas gracias a todos ustedes porque en el año 2000 me apoyaron para hacer una gesta que ayudó a terminar con la dictadura y que ayudó hoy día a respirar democracia que eso es para todos muchas gracias a todos ustedes que viva la Ocumba que viva TACNA y que viva el Perú muchas gracias